Será que me ilusioné, será que me enamoré, será que te amo tanto que no puedo estar sin ti Fuerte el sentimiento, y la atractividad, naciste en tu corazón, agrupación, viento, encanto José Paz, esta es una paz de inflexión Hoy quiero decirte, lo que siento por ti, todas las cosas más lindas, que salen de mi corazón Todos estos días, que no estás aquí, me he dado cuenta, que no puedo estar sin ti Será que me ilusioné, será que me enamoré, será que te amo tanto, que no puedo estar sin ti Que no puedo estar sin ti Ay mi niña hermosa, quiero verte sonreír, y tener tus dulces besos, solo para ti Solo le pido a Dios, que olvide nuestro amor, porque sin tus dulces besos, no puedo vivir No puedo vivir Mi niña hermosa, como no decirte, que eres y serás, por siempre, el adueño de mi corazón Viento Encanto Hoy quiero decirte, lo que siento por ti, todas las cosas más lindas, que salen de mi corazón Todos estos días, que no estás aquí, me he dado cuenta, que no puedo estar sin ti Será que me ilusioné, será que me enamoré, será que te amo tanto, que no puedo estar sin ti Ay mi niña hermosa, quiero verte sonreír, y tener tus dulces besos, solo para ti Solo le pido a Dios, solo le pido a Dios, que envíe nuestro amor, porque sin tus dulces besos, no puedo vivir No puedo vivir Ay mi niña hermosa, quiero verte sonreír, y tener tus dulces besos, solo para ti Solo le pido a Dios, solo para ti, solo le pido a Dios, que envíe nuestro amor, porque sin tus dulces besos, no puedo vivir No puedo vivir Ander y Lenin Seguimos avanzando, con la bendición de Dios Y en Piura Dios y en Piura Dios y en Piura